Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Este es el melabro americano. La gente se pregunta muchas veces, ¿cuál es el secreto de la venta directa? La venta directa alude a la venta de estos productos MLM, Multi-Level Products. La venta directa es esta de acá. La gente se pregunta, ¿por qué los yankees han llegado tan lejos? Es por esta razón, porque siempre han estado primero en lo que se refiere a distribución. Esto que ven acá, de meter la guita, es otra cosa que distribución. Es una capacidad logística, operacional, que los yankees inventaron hace más o menos unos 60, 70 años. Y ustedes se preguntan, ¿por qué son líderes? Esta es la razón. Esto parece una tontería, parece una estupidez, pero esto dice mucho de una forma de ejecutar del americano. El americano, cuando se le ocurre una idea, la ejecuta inmediatamente. No espera que alguien le diga lo que piensa al respecto. La ejecuta directamente. Por eso llegaron a la Luna primero. Por eso van a llegar a Marte primero. De acá a 5, 10, 15 años ya están llegando a Marte, se los puedo asegurar. Bueno, esto no es otra cosa que la base primigenia del milagro del marketing y de las ventas americano. ¿Ok? A no discutir, los ingleses siempre andan por ahí, pero los americanos son los que finalmente han inventado todas las técnicas de marketing. Todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé, a pesar de que antes ya en Sudamérica yo me dedicaba a la venta de los textiles, lo aprendí en los yanquis de los americanos. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes estarán diciendo, ah Miguel, antiimperialista, perdón, imperialista. No, 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 no se trata de ser pro yanqui. De lo que se trata es de reconocer el mérito que tienen los americanos. Para haber colocado el producto en tus manos, directamente. ¿Ok? Yo soy Miguel para Millions Cars, siempre presentando este ciclo en Procesa de Ventas. Chao, regreso, adiós, chao, chao.